¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno, como sabemos, se pospone la llegada del Gen 2 Evo hasta la temporada 2021-2022 de la Fórmula E bueno, como sabemos la Fórmula E se ha visto obligada a tomar esta decisión después del impacto del coronavirus y bueno, ¿qué les parece si vamos a mencionar aquello? bueno, el mundo del motorsport sigue tomando medidas contundentes a causa del impacto del COVID-19 en todo el mundo en esta ocasión, bueno, la Fórmula E decidió con el apoyo de la FIA y de los equipos que están en la misma retrasar la introducción del Gen 2 Evo hasta la octava temporada bueno, después de muchas reuniones entre la Fórmula E, la FIA, las escuderías y las marcas automotrices llegaron a la conclusión de que una de las mejores medidas para ahorrar costes en estos momentos de crisis es la de posponer la llegada a la nueva generación de monoplazas al igual que pasó con la Fórmula 1, el Consejo Mundial de Deporte Motor de la FIA ha dado el visto bueno a la moratoria del lanzamiento del monoplaza Gen 2 Evo hasta el campeonato mundial 2021-2022 esta medida se ha tomado teniendo en cuenta la estabilidad financiera a largo plazo de todos los equipos del campeonato bueno, esta decisión no impedirá que algunos equipos no puedan homologar el nuevo monoplaza para la próxima temporada y la siguiente mientras que otros podrán seguir utilizando la tecnología actual antes de homologar el nuevo auto para la temporada 2021-2022 y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao